Todo terminó, o tal vez sea una pausa Deseo que fuese eso ya, que yo no estoy en calma Tengo miedo a cada mañana, verme sin ti Contigo lo soy todo y sin ti no quiero existir Porque yo te amo y siempre lo sentiré Nos conocemos desde hace tiempo y me enamoré de ti Poco después de hablarte y lo sabes Luego un capullo me jodió, mejor me salto esa parte Y aparte, ¿te acuerdas de todos nuestros momentos? Sentados y mirándonos, deseando parar el tiempo Te amo, no me lo invento, me encanta tu mirada Contigo lo soy todo y sin ti no soy nada No puedo volver a sonreír si tú no estás aquí Lo siento por todo lo que ha pasado Yo no quería que esto terminara Solo quería vivir una vida a tu lado No quiero volver a llorar más porque solo quiero olvidar Olvidar que te has marchado Solo volveré a ser feliz si vuelves algún día junto a mí Contigo todo y sin ti no soy nada